Estamos en National Ranching Heritage. Este precioso lugar dedica 19 acres para preservar la historia de la vida de rancho con un hermoso parque lleno de historia que le da un espacio a cada una de las más de 50 estructuras originales restauradas para el deleite de quienes lo visitan. Créanme que me quedo corta al intentar expresar lo hermoso que es este lugar y cada una de las sensaciones que provoca desde la piel chinita hasta de algunos escalofríos en la espalda. Definitivamente este lugar me llama a volver. ¡No, mi amor! ¡Vamos a tener que caminar, señorita! Los Corralitos, 1780. Los Corralitos fue una casa fortificada en el condado de Zapata, Texas. Hecha de piedra arenisca, mezcla de lodo, mezquite y cypress de Moctezuma. Sus paredes medían 33 pulgadas de grueso. Consistía de un solo cuarto, ninguna ventana, y seis aberturas pequeñas para armas de fuego para defensa contra enemigos. Evidencia de cerca del año 1783 sugiere que fue el primer rancho con estructuras paradas en el estado de Texas. Esta estructura representativa de la época colonial española es una réplica. La casa original no se movió porque su piso protege cinco osamentas de esa época. En esa época la gente enterraba a su familia debajo de la casa para que los indios no robaran sus cadáveres. Ahí está otro baúl. No me metes. Ajá. La lamparita. Hay que buscar información de este lugar. Para cocinar. Un horno, ¿no? La ponía en el perro. No, mi amor, es como un horno. ¿Dónde es la información de este lugar? Aquí está. Aquí está. Esas hojas de los bordones son diferentes. Son alargadas. Las hojas de los nubales. Son alargadas. Son alargadas. Ah, mucha chiquita. A ver qué es. El capote Mira el capote Miren así está Ok Dice que esta cabaña Fue construida durante el periodo de la República de Texas 1836 a 1845 Wow vamos a ver El capote 1838 Esta cabaña fue construida Durante el periodo de la República de Texas De 1836 a 1845 Y representa la arquitectura Simple de esos días Está localizada En lo que hoy es Guadalupe Texas Fue construida Con maderas de olmos Usando lodo de un arroyo Cercano El techo era de troncos de nuez Y el piso era de tierra Compactada firme La cabaña pudo haber servido Como cuartos para esclavos O cocina Y el piso era de tierra Y el piso de tierra Increíble El piso de tierra. Y esto que tenemos aquí. Así es esta imagen Oldie. Hedwig Hill, Doctor House, 1855 al 56. Estaba en el condado Mazón de Texas, cerca del río Yan. Esta casa fue construida como dos cabañas rústicas con un techo común y separadas por un pasillo llamado Trote Suave, Doctor. Después le añadieron dos habitaciones de piedra caliza. Este estilo de arquitectura caracteriza las casas fronterizas de los estados del sur. Se refrescaba con el aire que pasaba por el pasillo en tiempos de calor y se calentaba con chimeneas en tiempo de frío. El piso de tierra. El piso de tierra. El piso de tierra. Esta es una de las dos habitaciones que se agregaron después hechas de piedra. Tiene o 10% de agua de la frío. ¡Oh, Cháky! ¡Oh, qué malo! ¡Oh, qué malo! ¡Ay, está haciendo tanto frío! ¡Oh, Cháky! ¡Oh, Cháky! ¡Wow! Ayer que llegamos a Lubbock, estaba a 27 grados centígrados. Y ahorita yo creo que estamos como a cuatro. Está muy frío. Pero aquí andamos. A ver cómo están limpiando aquí. Joel House, 1872 al 73. Esta casa estilo fortaleza fue hecha en el condado Palopinto, Texas, para proteger a la familia de los peligros. Vamos a ver. Vamos a ver primero qué es aquí. ¿Qué es este? Joel House, 1872 al 73. casa estilo fortaleza. Un pozo, una cisterna y una casa de manantial cercana proveían agua y almacenaje fresco durante el calor del verano. No puedo creer, me dejaron entrar. Ay, se siente muy bien aquí adentro. La piel se me pone chinita. Ay, se siente muy bien aquí adentro. La piel se me pone chinita. Los escalones en el exterior fueron añadidos cuando cesaron los ataques de los indios. Después que la cabaña rústica de George Jowell fue quemada por indios, él diseñó una casa de piedra caliza y piedra nerisca con aperturas para rifles por encima de la puerta. La familia podía hallar seguridad al subir una escalera al segundo piso y entrar por una puerta escondida tirando la escalera detrás de ellos. Son lápidas de niños. De niños. Aquí está. Ay, no me canso entender. Elwell Homer Hijo de D.C. Brooks Born Nació el 27 de febrero de 1882 y murió en marzo 27 de 1883. Tenía entonces 11 meses. Este otro nació marzo 8 de 1878 y no alcanzó a ver la fecha en que se murió. 1876 y se murió en 1878 eran niños chiquitos. Franklin James Joey Brooks nació en marzo 13 de 1880 y murió en agosto 30 de 1880. Hoy tenía unos meses. Hoy tenía unos meses. Tenía unos mesescitos. Ya va a hacer el cementerio. 1876, 1889. Miren las tumbas que acabo de grabar ahorita. Lo hice. La vida fronteriza era difícil para niños chicos y muchos vivieron vidas cortas. Enfermedades comunes como gripe, fiebre y sarampión podrían ser mortales para los niños del siglo 19. Las lápidas adornadas notan las fechas de nacimiento y muerte de 5 niños. El cordero en cada lápida simboliza inocencia. La cerca de hierro forjado alrededor del cementerio era característica victoriana común en cementerios familiares. Estas lápidas de descendientes de la familia Joel fueron dadas a National Ranching Heritage Center cuando las lápidas gastadas de los niños fueron reemplazadas con nuevas. ¡Ay! ¡Qué lugar tan triste! Para aquí. Old Mill Cab, 1875. Esta estructura de piedra apilada con solo una puerta y techo de posta y escobilla estaba localizada en el condado de Knox, Texas. Estaba situada en un camino viejo usado por el ejército y por carruajes de transporte. También fue ofrecido como lugar de descanso o estación de paso para mensajeros de ejército estadounidense entrando y saliendo del forde crimen en la pista Mackenzie. Contratistas postales de esa época usaban al campamento de correo al llevar géneros a los ranchos, dejando y levantando correo allí. Tales estructuras ayudaron a conectar los establecimientos dispersados por la frontera con el resto de la nación. ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a ver esto! ¡Wow! ¡Mantador! 1888. ¡Mira una liebre, mi amor! ¡Ay! ¡Mantador! Ya se fue para allá, salió de aquí atrás. Una liebre, unas orejas enormes. Como un conejo, mi amor, con las orejas muy grandes. Muchas de las primeras casas de los rancheros y colonizadores en los llanos eran como trincheras. Se construían con la puerta hacia el sudeste para capturar las brisas frescas en el verano. Los techos se hacían de cueros, césped, tejado de paja. Y el techo de esta casa del condado de Dickens, Texas, fue hecho usando madera de álamos americanos que crecían al lado de un arroyo cercano. Cuando los materiales se hicieron más disponibles, los colonizadores se mudaron a casas más convencionales, contentos de deshacerse de las serpientes y otros animales con los que compartían en sus trincheras. ¡Ay, está creciendo la hierba aquí! ¡Ay, está creciendo la hierba aquí! Wagoner Ranch Commissary, 1870 Ranchos grandes usaban esto para suplir provisiones para sus vaqueros y rancheros. Había necesidad de comprar comida y provisiones por mayoreo a causa de la gran distancia entre los ranchos y los pueblos. Las paredes de piedra mantenían las provisiones frescas en el verano y de helarse en el invierno. Bucks and Strip House, 1903-1907. Bucks and Strip House, 2003-1907. ¿Qué el baño aquí a finales de auno de los están aquí? ¿Con qué el baño aquí a finales de la para sacudえ por asi esta história a su navegadores? No es bien, teniendo un pozo... Si es un pozo, ¿verdad? ¡Mira, qué bonito porchecito! No, me tienes que tomar una foto aquí. Definitivamente. Aquí. ¡Mira! ¡Es tu padre! ¡Qué niña! ¡Ve! ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver la fotografía que está aquí. ¡Ay, esto ya no alcanzo a ver al fondo! ¡Qué bonito! ¡Ay, quisiera vivir aquí! La construcción, usando tablas de madera, se popularizó en Texas Occidental cuando los ferrocarriles comenzaron a entregar madera. En áreas en donde los árboles eran escasos y la madera era difícil de obtener. Las casas eran económicas, fácil de construir. El piso y el techo de riplos las sostenían. Aunque eran una mejoría a las trincheras, esta casa del condado de Martin no tenía insolación y la tierra, el viento y la nieve entraban por las paredes. Durante tormentas fuertes, las paredes se movían. ¡Ahí está el comedor! ¿Y me vas a tomar, pues, una fecha? Híjole, desde aquí ya estoy viendo la casa de Martin. ¡Yo quiero ir para allá! Pero bueno, esta es Harold House. 1883-1900-1917. ¡Así está! ¡Y así está! La casa de Martin representa la ampliación de una vivienda al crecer la familia y aumentar su nivel económico. Esta casa comenzó con un solo cuarto hecho de piedra pelada en 1883. Luego, dos cuartos fueron añadidos al lado oriente de la casa de piedra, usando tablas de madera. Luego, se le añadieron otros cuartos y pórticos. Las paredes. ¡Ay, ahora ya está ahí adentro! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Qué lugares tan bonitos! Las sillas, cantaritos, las paredes. Son puros tiritos de madera. Las sillas, la mecedora. El clóset. Bueno, no, no es el clóset. El ropero. Vestido. Los cuadros. La máquina de coser. ¡Qué lugar tan bonito! ¡Ay, no! ¡Qué lugar tan bonito! ¡Mira! Al pasar los años, la casa fue descuidada. Hasta que Faye y Myrtle Harrod, del condado de Scurry, Texas, la encontraron y la restauraron. En 1961 a 1962, las hermanas dieron la mayoría de los muebles para recrear la era temprana del oeste de Texas. ¡Qué lugar tan bonito! ¡Cuidado de las casas! ¡Ay, no te puedes sentar ahí! ¡Y ahí estoy yo! ¡Este otro porche! ¡Ay, no, y me encantan los porches! ¡Wow! Wow, esta es la máquina de coser, la chimenea, wow, híjole, no, esa escena que bonita, está muy bonita los detalles que tienen ahí las puertas, con florecitas, así como uno hace el decoupage, esta otra mesita, esas sillas, vamos para allá, mi abuelita tenía una de estas, más chicas, wow, wow, qué bonita la camina, wow, qué bonita la camina, no crean que me fui sin tomarme una foto en el que fue mi porche favorito, schoolhouse, mira esta era la escuelita mi amor, 1890, barefield schoolhouse, 1890, las escuelas de un salón se construían para servir a las familias de vaqueros, rancheros y colonizadores, los muebles eran hechos en casa, homemade, y se pintaban tablas de madera de color negro para usar como pizarrón, se usaba una cubeta con agua de manantial o de arroyo para que de ahí bebieran todos, causando que enfermedades se esparcieran desenfrenadamente, también se usaban para reuniones sociales, asambleas y servicios de iglesia. La escuela Barefield fue trasladada de Tonley al condado de Armstrong y funcionó hasta el año 1937. John's House, 1900. Daniel Webster Wallace, conocido como Aidy John, fue uno de los rancheros de la raza negra más exitosos de Texas. Fue hijo de padres esclavos. Él nació en el condado de Victoria en 1860 y a los 15 años se fue a trabajar de vaquera. Utilizó sus salarios para adquirir ganado y tierras y estableció su propio rancho con 1,280 acres, localizados al sureste de Lorain, Texas, en los condados de Mitchell y Nolan. Él compraba más terreno según podía. Daniel Webster construyó esta casa de rancho en forma de cruz orientada hacia el oeste de forma que permite un buen flujo de aire por toda la casa. La casa fue diseñada con cuatro porches de dormir cuando el clima lo permitía. ¿Qué le ha hecho? ¡Ay, un buen asusto! ¡Ay, mi deseo sí! ¡Me voy a adelantar! ¡Pero no se puede entrar, ¿verdad?! Me voy a adelantar a la casa porque hay una gente Este es el jackpot punch Este es el jackpot Ay no intentes que bonita casa Que preciosa Híjole no se puede pasar esto es cerrado Pero por la ventana Ay no no se distingue Que pasa se activo la lampara Wow el tapiz en flores El comedor Los sillones Muy nice Un piano Espérame mi amor estoy grabando aquí No se puede mi amor está cerrado Wow vi esto Las escaleras Esa es la banquita Esa es la banquita Esa era la que yo quería entrar Mira el nombre Mira el tapiz Esta es la más bonita Pues por eso está cerrada Libros Los sillones que dice History of the American people History of the American people Este no no se le ve el título 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 Que bonita casa Carajo El porche El porche El porchecito Barton's House 1909 Joseph J. Barton Creía que un ferrocarril nuevo Llamado La Panhandle Short Line De Santa Fe Iba a pasar por su rancho Para aprovecharlo Le construyó a su familia Una casa estilo Queen Anne Como el centro De la comunidad Que él anticipaba Con el nombre De Barton's Site El diseño de la casa Tenía cinco cuartos Con un baño En el primer Y segundo piso Incluía agua de llave Puertas corredizas Armarios incorporados Papel tapiz Elegante Y luz Acetilénica El ferrocarril No pasó por el pueblo En el condado De Hill, Texas Pero los Barton Vivieron en esa casa Por varias generaciones Pobre señor Barton Ahí se ve un poco El zinc Está muy malo Estufa La planchita esa Mamá tenía una parecida ¿Tiene aire acondicionado? ¿Tiene aire acondicionado? Sí Esta casa Tiene aire acondicionado Porque hasta la fecha Aquí Se organizan Reuniones ¿Ya viste Lava manos? Bueno Ahí donde se lavan Los trastes Por favor No se lavan Esta casa Era mi jackpot Y no pude entrar Estaba cerrada Trinity Mission 1920 La pequeña iglesia Con techo inclinado Y puerta roja Arqueada Adornada con pintura blanca Aún conserva Muchos de los elementos Del año 1912 Como las bancas Sillas del coro Y el altar Esta iglesia Pertenecía al rancho Spore Que eran ganaderos Las iglesias sirvieron Como punto central De reunión Y unificador Para muchas comunidades Ganaderas Wow We can see here Wow Que bonito Si puedo pasar para allá ¿Verdad? Una cochera Representaba la elegancia En la sociedad fronteriza La mayoría De las damas Adineradas No recorrían Darlas distancias A caballo Ellas tenían carruajes Jalados Por excelentes caballos Molinos de viento 1905 Los molinos de viento Sacaban agua De la tierra Bombeándola A los tanques Para la gente Y el ganado Este molino Particularmente Tenía la reputación De durable Aún Cuando la descuidaban Y aquí el ferrocarril Que nuestro querido Señor Barton Esperaba que pasara Por su rancho De la futura Que cuando la descuidaban Sentía salir Que lo secuencia P kafka De la futura Que dentro ¿Ahh! Quizás Escuchamp O phosphate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Creo que voy a querer otra picture! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué precioso lugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!